Familias del barrio 19 de Julio en Managua agradecieron la atención integral que se brindó en la jornada de atención visual y entrega de lentes. El día de hoy pues estamos dando atención y consulta oftalmológica a los pacientes, ¿verdad? Estamos haciendo entrega de lentes a los pacientes mayores de 40 años, sus lentes de lectura. Estamos haciendo pues la revisión general, ¿verdad? Y estamos haciendo también el examen de refracción, ¿verdad? Para valorar lo que son los defectos refractarios. Muy bien la atención, bien ordenado, todos venimos de mañana a buscar esta gran ayuda que nos está dando el gobierno. Con esto nos están beneficiando muy bien a todos, la que tenemos bajo recurso, lo que no tenemos. Médicos especialistas del Centro Nacional de Oftalmología se presentaron hasta este barrio para realizarle a la población exámenes generales de la vista. Es bonito, ¿sabe? Porque uno no tiene la facilidad de ir a una clínica y no hay dinero, usted sabe, y esto es para la gente que más lo necesita. Gracias a Dios porque son oportunidades que Dios manda a través de instrumentos que utiliza, como es el comandante presidente Daniel Ortega, que a través de las instituciones del MinSA está llevando este proyecto que viene a beneficiar a muchas personas que no pueden comprar lo que es los anteojos. Y yo creo que es una oportunidad que debemos aprovechar los nicaragüenses. Asimismo, hay que destacar que pacientes que tienen mayores afectaciones visuales y necesitan ser intervenidos quirúrgicamente, son remitidos con una orden para que sean atendidos en el Centro Nacional de Oftalmología. Con imágenes de Eduardo Sandoval en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.